Ay, yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Muriendo por volver a verte Lo linda que te ves, ma, tan bonita y sonriente Ay, yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente Ay, yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente Desde que te vi dije, wow, me pasaste a la par con un pantalón súper apretado Digo, ma, quiero cometer un pecado Yo sé que tiene novio, déjalo en el pasado Y si él te reclama, no le digas más nada Tu amiga me contó que él te tiene abandonada Tú tan bonita y con ganas de ser amada Te aferras al desprecio y te quedas encerrada Vuela, mamacita, dale, escápate Con besos tus heridas te las curaré Los besos de tu boca, ven, regálame En tu brazo, mamá, me enredame Yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente Yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente Tú me tienes rápido, Formula 1 Más rápido que un crackero cuando se da uno Más rápido que avión, en pleno despegue Y tengo la crema innata, quiero que tú la pruebes Estás en mi cabeza dando vueltas y no me aroma Baby, tú me citas solo con sentir tu aroma Ese cuerpo y ese pelo no existen dos personas Por eso es que mi mente se sobredimensiona No eres mala, mala como la coca Por eso mi mente contigo anda loca Ojos que no te ven, corazón que se sofocan Y eso que mis manos no te tocan Ay, yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente Ay, yo no sé por qué, ma, tú siempre estás en mi mente Es que eres tan diferente Tú no eres como las otras, na, tú eres fina y decente J Moreno, baby El Guerrero Guatemala haciendo conexión con DR Una vez más Independiente Música Música T-1 y 1 Mami T-1 y 1 Que con ese pantalón apretado Esa puerta roja Cualquiera se pone rápido Edgar el Chacal El pintor musical En los controles Arte Studio Music Ya Vamos a verte Vamos a verte